La miércoles Bueno, buenas noches Es miércoles 3 de mayo Es las 2 de la mañana Soy el comisario inspector retirado Marcelo Rigueiro Y estoy acá con mis compañeros Que se autoconvocaron Por unos reclamos Reclamos de sueldo Adicional Las horas cobres Los policías que fueron Sumariados en el otro reclamo Y todavía no fueron reinsertados en el servicio Así que bueno Estamos reunidos acá Haciéndose reclamo Y bueno Vamos a esperar en las próximas horas Si otros familiares Por acá hay retirados Y familiares de policías en actividad A ver si se suman Acá al reclamo Por acá ya no venimos a las 7 No ¡Gracias!